¡Vamos a la votación! La votación de la creación de una comisión de investigación relativa al accidente ferroviario de Albrecht. Sí, 132, no, 199, abstención es una, por lo tanto queda rechazada la solicitud. Le ruego, por favor, que desalojen al público que está haciendo esos comentarios porque, como saben, no está permitido. Es extremadamente grave que la administración salve sus responsabilidades manteniendo la situación de riesgo. Por lo tanto, me pidieron brevedad y la tengo. Apoyo evidentemente la petición de la Asociación de Víctimas. El Ayuntamiento de Valladolid insta al Gobierno de España a constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes acerca de lo ocurrido. Y por último, el Ayuntamiento de Valladolid insta a las Cortes Generales a constituir una comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer las posibles responsabilidades políticas. Nadie se debería de oponer nunca, por principio ético, a que se investigue un hecho. Vamos a apoyar esta iniciativa como tantas veces hemos hecho. Queda aprovada esta declaración institucional de suporte expreso a la plataforma de víctimas de l'Albia. El sí unánime a que se investigue en las verdaderas causas, a que no haya siempre esa escapatoria que parece que no ha pasado nada. Las víctimas no podremos descansar jamás si no sabemos absolutamente toda la verdad sobre lo que hay detrás del accidente. Felicitar al futuro Gobierno de la Nación la apertura de una comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas. La obligación de investigar los accidentes en el artículo 19 no ha sido perfectamente cumplida. Por eso es por eso el comité hoy quiere decirle a la comisión y decirle que esta investigación independiente debe de promedio ser realizada. La obligación de investigar su paranormal.